¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te invitan y te motivan a dar más. Así que no se pierdan ni un instante porque hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy DASMAS se propone conocer la labor de los jóvenes de la Biofan, colectivo que se encarga de producir y comercializar servicios, medicamentos con parámetros de calidad exigidos a niveles internacionales. Miren para acá. Para nuestro programa es esencial estar bien cerca de los jóvenes, conocer sus sueños, sus proyectos, sus modos de comunicación. Y te invitamos a que te quedes con nosotros. Así conocerás a estos jóvenes que tienen un montón de historias que contar. Y te dejo porque ya yo estoy desesperada por entrar a este lugar y conocer a estos muchachos. Así que ven conmigo. Mi nombre es Eric Drix-Jopis. Soy ingeniero automático y me desempeño como especialista en mantenimiento en el complejo industrial Habana de la Biofan. Que lleva muchas ramas de la técnica y la ingeniería, que la carrera es ingeniería automática. Utiliza métodos de mecánica, de eléctrica, de telecomunicaciones y los concreta en lo que sería entonces la automática. Porque la automática debe conocer todas las demás especialidades para poder automatizar un equipo. Estoy conversando con Eric Drix-Jopis, un joven de 24 años que se desempeña como especialista principal y que hoy tiene la responsabilidad de la puesta en marcha de esta plataforma. Bienvenido Eric. Muchas gracias. Además, estoy impresionada, maravillada con tu trabajo. Verdaderamente, un mundo desconocido ahora mismo para mí. Y me imagino que para todos los televidentes que nos están acompañando en la tarde de hoy. El reto de esta profesión vendría siendo, es alto porque te enfrentas a grandes equipos con sistemas complicados. Es un reto de superación personal también, porque debemos ir evolucionando en nuestros conocimientos para poder enfrentarnos a las diferentes facetas que nos da la industria. ¿En qué procesos, en qué proyectos estás involucrado ahora? Bueno, el principal proyecto ahora, el que tengo como objetivo finalizar es la puesta en marcha de esta planta. Ha sido un proyecto extenso, ¿no? Por la posibilidad de todo el equipamiento, pero que ya estamos en un proceso de terminar la primera parte. Además, me encuentro también en otros proyectos, como estoy trabajando de tutor en una tesis de ingeniería en la CUJAE. También tengo, estoy pasando cursos de programación, haciendo posgrado para una maestría. Me parece que esta planta ha venido desde cero, creciendo, programando todos los equipos. Se nos han presentado problemas como falta de insumos, falta de cierto equipamiento, el cual hemos tenido que innovar para poder desarrollarlo y completar entonces un proceso. Hemos tenido también, por ejemplo, roturas en el mismo proceso de montaje. Una máquina que se suponía que ya teníamos trabajando bien presenta una rotura y tenemos que regresar entonces al problema. Pero nos hemos sabido enfrentar hasta ahora todo lo que ha sucedido. ¿Qué ha representado para ti enfrentarte a una responsabilidad tan grande como esta? Bueno, a ver, primeramente ha sido muy complejo porque el complejo industrial tiene un nivel de tecnología diferente a lo que normalmente conocemos aquí en Cuba, a lo que conocemos en la CUJAE y de la CUJAE salimos con los conocimientos básicos, pero aquí tenemos que desarrollarnos más para poder llegar a cumplir los objetivos. Pero también en cierto punto ha sido gratificante porque ha sido un reto muy, muy grande y hemos logrado cumplirlo con todo el grupo de trabajo, con muchas ganas de trabajar y estamos alcanzando los objetivos propuestos ahora mismo. Como complejo ha sido el problema, satisfactorios han sido los resultados porque al tener que emplearnos tanto en esto, cada vez que una máquina sale adelante, cada vez que un sistema trabaja bien, entonces es una alegría para nosotros, ¿no? Y además de todo el aprendizaje que hemos adquirido en el proceso. Me contabas también que eres un joven recién graduado de minería automática y que llevas apenas un año dentro de este universo. ¿Cuánto has tenido que aprender en este camino que has tenido que recorrer y a qué recursos has tenido que apelar para prepararte? Bueno, muchísimo. Esto es una industria que tiene muchas variantes. He tenido que aprender de diferentes sistemas, sistemas de aire, sistemas de agua, de presión, temperaturas. Para esto me he apoyado principalmente en los compañeros de mayor experiencia que tengo aquí en el centro y de otras empresas también que nos han ayudado. Además de también reforzar mis conocimientos constantemente en internet, consultar muchas veces a profesores en la universidad. Y bueno, ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de mucha superación. Es aquí la sección que exhibe de materiales que pueden servir de interés para los más jóvenes por su contenido, realización. El a tu aire de hoy no te lo cuento. Te dejo para que lo disfrutes. ¿Dónde es la fiesta? En ninguna parte. Olofi quiere que vayas a verlo. Gracias. Hay un pueblo que enfermó de tristeza. ¿De tristeza? Como era de esperar, la amargura les trajo el desánimo y el pesimismo. No se ocuparon de la tierra que se volvió árida y seca. Quiero que hagas allí un gran huemilere, como solo tú sabes dar, para regresar la alegría a ese pueblo. Pueblo maldito de todos los demonios. No diga eso, mi viejo. Hoy habrá un gran huemilere en el pueblo. Fiesta ni fiesta. Este pueblo solo sabe de desgracia. Vamos, lo llevo. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me quieren robar! ¡Ladrón! ¡Ladrón! Yo recogí a este hombre por el camino. Me engañó diciendo que a ti habría un huemilere. Y ahora quiere robarme el único animal que tengo. ¿Tienes algo que alegar? Quien roba a un anciano merece la prisión. ¿Cierto? Pero si él dice que el animal le pertenece, debe saber si es caballo o yegua. ¿Qué respondes, anciano? ¡Claro! ¡Claro! Mi animal es... Es un caballo. Disculpe. El animal es suyo. Lo del huemilere no era un engaño, mi viejo. Es hora de alegrar los corazones que la tristeza volvió algo innoble por acá. ¡Aquí está Cabio Sile! ¡Vamos! ¡Canten y bailen! Si te estás preguntando qué están haciendo los jóvenes cubanos hoy en día, sus motivaciones y sus proyectos fundamentales, te invito a que veas Das Más. Aquí encontrarás historias contadas por sus propios protagonistas. Te esperamos todos los miércoles a las 7 de la noche por el canal educativo. Claro, porque aquí pudieras encontrar tu historia. Había una vez un brujito que engulubó a toda la población embrujaba sin dominizón pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor y sabe lo que pasó y sabe lo que pasó Yo me llamo Michel Zamora Lovaina, soy graduado de Medicina Veterinaria y Soternia en la Universidad Agraria de La Habana. Actualmente soy jefe de producción de la UAB, de vacunas virales y bacterianas, la Biofan. La Biofan es un conocido grupo empresarial cubano que produce vacunas, medicamentos y medios de diagnóstico de uso veterinario. ¿Qué más, qué más? Actualmente garantiza el 98% de los medicamentos que produce el país para su ganadería. Bueno, mi empresa es la encargada de producir y distribuir todos los medicamentos de uso veterinario en nuestro país. Un poco complejo porque te toca dirigir a todos los productores y especialistas que tengo bajo mi rango de acción a la hora de producir todas estas vacunas que tienen que salir con una calidad requerida por el control de la calidad para que llegue bien este producto a los productores y así se vea reflejado en la masa ganadera y tener una mayor producción a nivel del país. Esta es la granja de mi hijo. Es graciosa. En su imaginación los animales son reales. Si así lo fueran, la Biofan protegería su salud con vacunas, medicamentos y el diagnóstico preciso de sus principales enfermedades de riesgo. ¡Ah! Miren esto. La Biofan ha impedido la aparición de varias enfermedades en la masa ganadera cubana por más de 30 años. Te propongo que nos digas cómo es que llegaste a tu especialidad y cómo lograste ser jefe también de la especialidad, de la unidad. Bueno, yo llegué aquí a la especialidad, como te decía, recién graduado. Recién graduado de la carrera de Medicina Veterinaria y Soternia. Al entrar aquí a la UAB me dieron el cargo de especialista principal porque en ese departamento no se producía el medio diagnóstico de Bruselas. Hace más de 5 años retomé esa producción junto con mis compañeros y logramos sacar ese medio. ¿Esa fue una tarea que te dieron o tú tomaste la iniciativa? No. Fue una tarea que me asignó la dirección de la empresa. Lo hacemos aplicando la ciencia, la integración y el encadenamiento productivo. Una de mis metas es desarrollar una pentavalente para nuestros animales afectivos. Aseguramos además producciones farmacéuticas para uso veterinario con una amplia gama de medicamentos como antibióticos, antiparasitarios, antisépticos, desinfectantes, vitaminas y nutrientes. Como dirigente de esta unidad, ¿cuáles fueron las medidas y las decisiones que tú tuviste que tomar para desempeñar con éxito esta vacuna? Bueno, entre las medidas que tuve que tomar fue estudiar, estudiar mucho y leerme toda la tecnología y los procedimientos a llevar esta vacuna que ya estaba desarrollada, pero tuve que retomarla y llevarla a cabo en la producción y sacarla adelante. Entre esas fueron las medidas principales, fue el estudio y el autoestudio y dejarme guiar por las personas con experiencia que me supieron conducir por dónde debía ir. Bueno, para mí Dasmas significa aportar ese granito de arena que nos falta a cada persona, a cada joven, desarrollarnos un poquito más en nuestro ámbito laboral y desarrollar lo que nos toca y empujar a esas personas que andan con nosotros al terminar una producción o al terminar de hacer algo por lo que empezó y no dejarlo a media, llegar a ese final que queremos todos. Música Empezaste esta tarea apenas siendo recién graduado. Sí. La terminaste con una satisfacción tremenda. Sí. Una tarea que se cumplió con éxito. Me cumplió con éxito. Sí. Y también te ascendieron. ¿Cómo tú te sentiste después de todos estos logros personales? Imagínate, me sentí súper bien. Me sentí a full como se dice, ¿no? Que te motiven y te reconozcan el trabajo que haces aquí en tu empresa. Y siendo joven, empezando muy temprano ya teniendo esos reconocimientos a nivel empresarial, a nivel institucional, es algo súper, súper importante. Y vas motivándote tú y motivas a esos jóvenes que están alrededor tuyo también a la hora de emprender, de trabajar y lograr y hacer ciencia, que es lo que hacemos nosotros aquí. Hacer ciencia que tributa al bienestar animal, que ya tenemos un código. Michelle, como jefe de la unidad de producción de vacunas bacterianas, ¿qué ha sido lo más difícil de desempeñar? Bueno, lo más difícil en esta tarea que se me ha dado ahora es dirigir a los especialistas que tengo bajo mi dirección, ¿no? Porque son personas de 20, 25, 30 años de experiencia, que es la edad que yo tengo ahora mismo, 26 años. Y es dirigir esas personas que pueden ser tus padres, tus abuelos y darle orientaciones a seguir. ¿Este reto cómo lo has superado? Bueno, este reto lo he superado, como te decía anteriormente, estudiando y saber escuchar y preguntar. Yo soy una persona que me gusta nutrirme de todas esas personas que están alrededor mío y escucho todos los consejos que me dan y saco lo bueno y lo malo. Y voy direccionando a la gente y sé cómo dirigir a las personas ya, hasta dónde quiero llevarlos y guiarlos para obtener un resultado. Es lo que todos queremos entonces al final y que llegue esa vacuna con la calidad requerida al campesino o al productor y eso influye entonces en la salud de los animales. Háblame sobre esos métodos de estudios que empleas, por favor. Bueno, como estudiar puso mucho las redes, el internet, que se va actualizando día a día en imagen en el campo de nosotros que es la ciencia, es la veterinaria. Todos los días surge un nuevo microorganismo que determina en una enfermedad y hay que buscarle esa solución, hay que ir innovando. Y también me voy a los libros que vienen ya todas las tecnologías de la producción de las vacunas. Me voy con los especialistas, como te decía, que son personas que llevan años aquí en producción. Me estabas hablando de tu tutora, que fue una persona fundamental, que ha sido una persona fundamental a lo largo de tu carrera, que ha sido un punto de apoyo. Sí. Ella, lo que te decía mi tutora, es el tutor que cuando entras aquí es la persona que te guía. Y es mi tutora, la doctora Esther, que le agradezco mucho hoy llegar a donde estoy. Y a todos los tutores que tengo también extra, que son las personas que me rodean. Ellos son los que me han ido guiando y he ido aprendiendo con ellos y preguntando. Llueva, que llueva. Mi nombre es Yadira de Almas Bertrán, soy graduada, licenciada en biología. Estamos en la plaza de jefa técnica en el laboratorio de control de la calidad de la empresa productora de vacunas virales y bacterianas, la Biofan. Mi cargo implica estudio, control, supervisión, porque desde mi cargo tengo que regular, monitorear y controlar todos los ensayos que se le realizan a todas las vacunas. Aquí nosotros monitoreamos, controlamos según las regulaciones internacionales establecidas y normas para el control con la calidad de los productos que se realizan en la empresa. Y darle que salgan óptimos con la conformidad requerida según esas normas para una mejor satisfacción del cliente. Es complejo, pero a la vez muy bonito, porque es todo el conocimiento que debes de tener de lo físico, lo químico, lo biológico, lo microbiológico. Desde mi especialidad tengo que tener dominio de lo que es la microbiología para el control de la esterilidad del producto. Debo de tener dominio acerca de lo que es la virología para saber la titulación viral de las vacunas cuando se realizan. A mí me han dicho otras más porque a veces uno se queda en su zona de confort y no quiere salir de esa zona de confort. Y hay que salir de esa zona de confort. Y enfrentarse a todos los retos que todos los días nos ponen en la marcha, en el camino, en todos los trabajos. El reto es estudiar, investigar, porque todos los días aparece algo nuevo, una enfermedad nueva y hay que estudiar la enfermedad. Mi trabajo atributado a la participación para obtener una vacuna leofilizada, la MARE, que atributa a la protección de las aves en el país contra las enfermedades de la influencia avial. Atributa al proyecto de soberanía alimentaria. Me he sentido súper que contenta, un colectivo muy dinámico, súper que chévere. Lo esperamos por aquí de nuevo. La Biofan ha controlado epidemias con altos niveles de mortalidad en mi ciudad y en muchas otras ciudades del mundo. También ha mejorado nuestra dieta, vegetales, viandas, hortalizas y granos, los preferidos de mi esposa. Todos ellos biofertilizados, estimulados y protegidos como resultado de la estrecha colaboración de muchos institutos de investigación del país representados a través de la empresa Catec. Orishaoco, hemos trabajado de sol a sol y la Tierra nos produce. Les pido insistir un poco más. ¿Qué va a hacer de las ciudades si se abandona el campo? La agricultura es la fuente primaria de todas las riquezas. ¿Eso crees? ¡Felicidades! Soy la madre naturaleza. Y por tus buenas respuestas, te concedo tres deseos. Pide el primero. Mi primer deseo es que el agua riegue la Tierra. Pide el segundo. Que las plantas reciban el sol y el calor que necesitan. Pide el tercero. Le pido aire para refrescar la tierra. Nada podría hacerme más feliz que ver la tierra fértil. La única fuente verdadera y constante de riquezas, la más pura, es la agricultura. La madre de la fortuna es la tierra. Mi vecina usa VidaTox 30CH. Una terapia complementaria en el tratamiento contra tumores que puede además aliviar el dolor. Un complemento desarrollado a partir del veneno de una especie de alacrán endémico de Cuba. Gotas que mejoran la vida. La Biofam ha mejorado la vida de muchos. El mundo se ha vuelto a su hogar. Protegerlo está en su naturaleza. Y toda esta ardua labor que tú desempeñas día a día, ¿qué satisfacción da en ti? A nivel profesional, ¿cómo sientes que te ha hecho crecer? Bueno, a nivel profesional me ha hecho sentir muy bien. Porque he logrado parte de mis metas. Poco a poco irme adentrando en el mundo cada vez más de la ciencia veterinaria, principalmente en la microbiología, que es el fuerte aquí en la unidad. Me has dicho que te ha permitido ir superando metas. ¿Cuáles son esas metas? Bueno, me he ido superando poco a poco. Como te decía, quiero empezar una maestría en microbiología veterinaria. Y de ahí ir entonces paso a paso y llegar al doctorado. Terminar de ser doctor en ciencia. A estas aspiraciones. Sí. Y me dice de ti que eres una persona que constantemente le gusta estar preparándose y superándose. Sí. Hay un mensaje de ti. No olvides los otros alimentos. ¿Cierto? Y es que la Biofan también produce gatillas, mezclas y productos de higiene industrial, doméstico y personal. Oigan. ¿No sienten algo? Todo menos una rata. En mi caso usamos BioRata. Un bioplaguicida que no ocasiona daños al medio ambiente y que es inocuo para personas y animales. Bueno, excepto para las ratas, claro está. ¿Qué es lo que te gusta hacer, aparte de la veterinaria, en tu tiempo libre? Bueno, en mi tiempo libre me gusta practicar deporte. Me gusta jugar al fútbol. Me gusta revisar mis redes sociales. Practicar con la... Interactar con la tecnología. Salir, compartir. Era una playa. Era la piscina. Y salir con las amistades. Me gustaría aclararle al televidente una cosa. Le pregunté, aparte de la veterinaria, ¿qué le gustaba hacer? Porque ahora a Michelle le gusta ejercer veterinaria clínica en su tiempo libre. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te llevas el trabajo a la casa? Bueno, porque, aparte de que me gusta mi trabajo, ¿no? Pero soy médico, lo llevo en la sangre y me gusta mi profesión para no vincularme ya con el contacto directo ese con el animal, que lo llevo en mi carrera, me enseñó eso. Claro. Es algo. En la empresa tienes un trato indirecto. Estás tributando la protección y el cuidado del animal a su bienestar, pero no tratas directamente con él. No trato directamente con el animal. Y entonces así lo toco, lo palpo y lo diagnostico, la enfermedad. Y ayudo a mi comunidad. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú. Que lloró, pateó y mordió, cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor, manejando el cuatrimotor. Y saben lo que pasó. 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 Nooo. Me he sentido bien en el programa, pero bueno, un poco nervioso, un poco nervioso, porque es la primera vez que me entrevistan. Y de lo más bien, es un ambiente bueno, acogedor. Michelle, muchas gracias por permitirme entrar a tu mundo y conocer tu historia. Que también puede ser la historia de esos jóvenes que están en casa. Gracias a ustedes por permitirme a mí contar mi historia y poder servir de motivación a otros jóvenes a venir a estudiar la veterinaria y sumarse a mi empresa. Este colectivo es un colectivo bien aguerrido. Se le nota y ganas de echar pa'lante. Por hoy, ya se nos acabó el tiempo. Te espero la próxima semana a esta misma hora para seguir hablando de esos temas que tanto nos interesan a nosotros los jóvenes mediante vivencias que también pudieran ser las tuyas. Te espero. No me faltes. ¡Chao! Recuerda que si tienes alguna historia de vida interesante que quieras compartir, no lo dudes. Acércate a nosotros a través de la siguiente dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. Esperamos comentarios y sugerencias de todos los rincones del país. Recuerda que das más y que esta también pudiera ser tu historia. Vamos, a ver. Te esperamos la próxima semana. No me falles, eh. ¡Chao! Te esperamos. Te esperamos. No esperas. No esperes que broten solo bajo presión. ¡Das más! No pierdas tiempo, vamos, ponte al timón. ¡Das más! Tu empeño abriendo paso a tu corazón. ¡Das más! Te adeguello con las maldiciones. ¡Das más! ¡Pon el sello de tus emociones! Arranca dependencias, impotencias, abstinencias, santo el ojo y...